Este es un encuentro que queríamos hacer entre todos los integrantes de la gestión para agradecer a muchísimas personas. Simbólicamente hemos elegido 1.461 vecinos de la ciudad, cada uno por un día de gestión, que fueron de los distintos lugares con los cuales pudimos trabajar, y cada cosa que hicimos la hicimos juntos. Así que bueno, va nuestro agradecimiento muy grande para todos los posaños y hoy queríamos rendirle ese agradecimiento especial a los posaños. ¿Cuál es el balance que haces como intendente? Siempre yo pretendo que el balance lo haga la gente, yo tengo mi propia mirada sobre lo que fueron estos cuatro años, pero sobre todo un día como hoy quiero ser muy agradecido, por eso hoy están representados acá en las 1.461 personas, tantísimos posaños con los cuales pudimos llevar adelante políticas públicas, construir ideas y conceptos que probablemente no estaban en la agenda de la ciudad, y hacer una apuesta importante hacia algo que para mí es fundamental en la gestión, a tener una visión estratégica de la ciudad y que esa visión estratégica tenga como eje a la persona, al individuo. Por eso es que ustedes podrán ver y revisar en cada uno de los banners, están expresadas partes de lo que hicimos, y mucho de eso tuvo que ver con generar condiciones para los posadeños, desde aquella visión de hacer de posadas una ciudad universitaria, que lo hemos logrado, consolidado, hacer de posadas una ciudad de eventos, vamos a terminar la gestión con 618 eventos, 123.000 turistas que vinieron por los eventos que se hicieron en la ciudad de posadas, vamos a terminar la gestión habiendo hecho un fuerte hincapié a la democratización de la cultura, en 70 barrios de nuestra ciudad hay talleres culturales de la ciudad de posadas, en 85 hay escuelas deportivas, hemos involucrado al municipio en lo que tiene que ver con el deporte, la educación, hemos tenido un desarrollo en la atención primaria de la salud gigantesco en estos años, y sin lugar a dudas también, y ustedes lo van a ver reflejado, todo lo que ustedes ven estacionado en este playón, fueron cuestiones que hemos comprado y adquirido en el municipio, en la inversión vial más importante en la historia de la ciudad, así que bueno, todo eso lo tuvimos que hacer por el acompañamiento de los posadeños, y hoy queremos ponerlo en valor. ¿Cómo va a recibir la municipalidad el próximo intendente? Lo va a recibir con un municipio que primero tiene estas maquinarias, ustedes pónganse a pensar que, y encima maquinaria que faltan, esta semana nos entregan 7 camiones nuevos compactadores de basura, un desobstructor, vamos a estar inaugurando en pocos días una planta reciclado, y reutilización de los residuos sólidos de la ciudad de posadas, de los domiciliarios de la ciudad de posadas, así que va a recibir, y además un municipio que va a estar desendeudado, y con dinero para que él pueda llevar adelante actividades públicas. Es como cada uno creemos que debemos dejar la gestión pública, nosotros tenemos un tiempo en la historia de la ciudad chiquitito, y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo, y eso fue lo que hicimos en estos 4 años. Decimos que te estuviste sacando fotos con muchos adultos y muchos jóvenes también. Sí, bueno, los adultos tienen que ver que siempre han sido parte central de nuestra gestión, nosotros hemos creado 36 centros de adultos mayores en los barrios de la ciudad de posadas, y tenemos talleres en que estamos trabajando también con los 26 clubes abuelos, esto habla de cerca de 3.000 adultos mayores, con los cuales tenemos actividades deportivas, recreativas, de diversión básicamente, porque me parece que es el rol, y con los jóvenes, porque bueno, muchos de ellos con los que estamos saludando son jóvenes que pudieron acceder al primer empleo a través de la oficina de empleo. Más de 4.000 jóvenes a través de la oficina de empleo tuvieron su primer empleo, y eso nos llena de orgullo porque es el camino que todos aspiramos. Así que bueno, insisto, durante 4 años, más allá de las obras que hicimos, que lo van a ver reflejado básicamente a través del presupuesto participativo, intentamos apostar mucho al individuo y al posadeño, y a las condiciones para su crecimiento y desarrollo. ¿Cómo seguirán los días de Joaquín hasta el 10 de diciembre? Seguir trabajando, porque tenemos muchas cosas que finalizar, concluir. Hoy estamos en un proceso de alfaltado de muchas calles de la ciudad de Posadas, dentro de poquito vamos a estar inaugurando un tinglado para una cancha deportiva de un barrio. Tenemos todavía algunos proyectos, presupuestos participativos por inaugurar. Estamos trabajando a contrarreloj con la obra civil para que empiece a funcionar la planta reciclado y la chipeadora industrial. Así que bueno, tenemos todavía muchas cosas por suerte para seguir haciendo, y, insisto, hasta el último día, todos los funcionarios municipales, desde el intendente hasta el más importante de todos los integrantes del gabinete municipal, tienen que dar su mayor y su mejor esfuerzo. ¿Cuál es el mensaje que le dejas al posadeño y también al próximo intendente que llegará? Primero al posadeño, la gratitud es enorme y un reconocimiento, porque todo lo que hicimos lo hicimos juntos. Y decirle que en este tiempo dimos el mayor de nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios en momentos muy duros, en una gran crisis, gran crisis que en Posadas afectó más por las asimetrías, y al intendente, a Lalo básicamente, que ya hemos venido hablando, el mayor de los deseos y el mayor de los éxitos. El éxito de la gestión de Lalo va a significar en una ciudad increíble, y eso es lo que yo aspiro. Yo soy un posadeño nacido y criado acá, y le vamos a dejar una municipalidad absolutamente ordenada, con recursos, sin deudas, no hemos tomado deudas, con proyectos ambiciosos para adelante. Ya tenemos aprobado un proyecto con el BID de 5 millones de dólares, que son 300 millones de pesos para desarrollar el área metropolitana, junto con Garupá, Candelaria. Así que bueno, y muchas cosas que él tendrá de su propia impronta, de su propio equipo de trabajo. Pero insisto, a los que nos toca gestionar, tenemos que entender que nuestro paso en la gestión pública se merece que demos lo mejor de nosotros mismos, y desear que la gestión que venga sea mucho mejor a nosotros, y que todo eso signifique que tengamos la mejor ciudad. Posada es una ciudad increíble, fantástica. Yo he recorrido todos los lugares de la ciudad, muchos lo hemos recuperado, como el Jardín Botánico, el Parque de la Ciudad, pero Posada es una ciudad fantástica, que la verdad que yo estoy muy orgulloso de durante cuatro años haber sido intendente de esta ciudad. La última, ¿cómo seguirá la vida política de Joaquín Lozada? A ver, la vida política va a seguir siendo activa, lo que muchas veces consultan en los cargos, y la verdad que lo más importante, yo soy un militante, y yo el 11 de diciembre seguiré haciendo política como lo vengo haciendo hace más de 30 años. Así que ese compromiso va a seguir estando, y ese compromiso va a estar, porque sin lugar a dudas la política sigue creyendo, y lo ha vuelto a poner en valor los últimos resultados electorales a nivel país, que la política es la herramienta para la transformación, y esa herramienta para la transformación necesita a todos, independientemente de que muchas veces pensemos distinto, pero que en ese esfuerzo tenemos que intentar achicar las diferencias y agrandar las coincidencias, y tener la capacidad de juntarnos. La gente merece el mayor de nuestros esfuerzos, y eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo el 11 de diciembre. Esté donde esté, si fuera de un cargo, y si no lo haremos de la militancia pura y concreta, porque es lo que uno ama. Muchas gracias. La política es el ser humano, el hombre y la mujer, de carlos gruesos que necesita siempre de la protetida del Estado para resolver injusticias, resolver situaciones complejas. Así que después de estos cuatro años, faltan unos días, queríamos solamente en nombre de todos, de todos, el equipo de trabajo, decirle a los 1.461 que va a recibir un diplomita. Ahora, gracias, gracias de corazón, porque todo lo que hicimos, lo hicimos juntos. Y gracias a los cosadeños, porque todo lo que están viendo, toda la mayor invención que va a terminar en la historia de la ciudad de Cosada, lo hicimos con los recursos de todos, que lo administramos de la mejor manera, de la manera más respetuosa. Así que de corazón, nuevamente, gracias, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.